Ese lunar que tienes, cielito lindo, yo te lo compro Y el precio que tienes, yo te lo compro Ay, yo te lo, yo te lo, yo te lo compro Ay, yo te lo, yo te lo, yo te lo compro No importa que valga mi vida, yo te lo compro Ese lunar a mi me fascina Ay, yo te lo, yo te lo, yo te lo compro Ay, yo te lo, yo te lo, yo te lo compro Y verlo todos los días, mi vida, yo te lo compro Ese es mi sueño querido y mi vida Ay, yo te lo, yo te lo, yo te lo compro Ay, yo te lo, yo te lo, yo te lo compro Dicen, con más caché Te gusta el sonido, eh Carlos Manuel Y orquesta Y orquesta Y Marcelo Y Marcelo Que bien lo hace Ay, ay, yo te lo compro Una casita de boca chica, muy bien bonita Te voy a querer a tu mamá, dime ahora, no esperes más Te voy a querer a tu mamá, dime ahora, no esperes más Te voy a dar lo que me pidas, dime ahora, tú eres mi vida Dime que sí, y te haré feliz, decide ahora, sin demorar Dime que sí, y te haré feliz Dime que sí, y te haré feliz, sí, y te haré feliz Del bici, ellos son los cachés Te voy a dar lo que me pidas, dime ahora, tú eres mi vida Te voy a querer a tu mamá, dime ahora, no esperes más Te voy a dar lo que me pidas, dime ahora, tú eres mi vida Te voy a dar lo que tú quieras, mi corazón, mi vida entera Te voy a dar lo que me pidas, dime ahora, tú eres mi vida Te voy a dar lo que tú eres mi vida Te voy a dar lo que tú eres mi vida Te voy a dar lo que tú eres mi vida